¿Hay alguien? ¿Existo libertad de verdad? Bienvenida a la humanidad de los alegrados mágicos. Flor, flores, vitaminas y muchos sesos. Tengo mi propia diciendo el progreso. No, 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 no me estresé, no me estresé. 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 Está viajando hacia un lugar que no figura en un mapa. Flores, flores, vitaminas y muchos sesos, tengo mi propia visión del progreso, no me estreses, 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 no me estreses. Gracias por ver el video.